Música Hey OkiCAD, como estan el dia de hoy Me alegra una vez mas de verte por aca El otro día estaba pensando como era cuando estaba en el colegio Y me puse a pensar en por qué no hacía las tareas Y cómo hacía para evitar que me las revisaran Y eso les pasa a muchos que mueren en el intento por no hacer la tarea No les miento, estaba sentado como cualquier día de lo más normal Cuando de pronto entra alguien y me dice Ya, tienes que ayudarme, no es la tarea, la profesora está que realiza en este momento Bueno, pero ¿qué haces aquí, idiotas? Si la profesora está que realiza en este momento Ah, ah, bueno, no sé, pero tienes que ayudarme Bueno, cállense los dos y no me están dejando jugar a las cartas No les estoy mintiendo, eso me pasó Así que estas son las dos excusas para no hacer la tarea Ay, chicos, la tarea de una vez se va a ir pasando a tu tarea atrás, ya que ya me tienes cansado con tu videito de mierda O sea, me prende el cuaderno, profesor, no lo encuentro por ningún lado Uno ya no sabe lo que se espera Pero ¿qué quieres que haga, Yang? Es más, alguien aquí se robó mi cuaderno Y ahora ¿qué pasó, Trang, Yang? Nada, profe, me robaron otra vez Profe, no me vas a creer, pero mi perro se comió mi tarea ¡Ja, ja! ¿Cómo se la va a comer tu perro? ¿Tú qué querrás de que soy retrasado? ¡Ah, estoy mintiendo! Pero ya dile la verdad, Trang, Yang ¿Pero qué quieres que le diga? ¡Ah, bueno! ¡Menos mal que no tienes en el Trang, Yang! ¡Oh! ¡Ah, bueno, Trang, Yang! ¡Pásame tu tarea rápido, por favor! ¡No soy tan un de mi barbo! ¡Tú quiero todo! ¡No me rollo a bailar! ¡Pero tú eres retrasado! ¡Ah, bueno, Trang, Yang! ¡Pásame tu tarea rápido! Que me tienes cansado con esas excusas baratas ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa, profe? ¡Ja, ja! ¿Qué crees? ¿Que me das miedo con ese cuchillito que tienes en la mano? A ver, profesor, me parece muy bien que no nos estamos entendiendo ¡No me rompa los huevos! A ver, la tarea de una vez, tú comienzas a Trang, Yang, que no uniste la semana pasada Profesor, lo siento, pero mi religión no me permite hacer tareas ¿Pero qué dices, Yang? ¿Qué clase de religión es esa que no traes? ¡Estoy diciendo que no me permite, pecador hijo de pu... Muy bien, tú siempre cumpliendo tus tareas, a ver, Yang, pásame tu tarea ¡Uy, profe, mi tarea la tiene Carlitos y todavía no he llegado! ¡Y, Yang, toma tu cuaderno! ¡Profesor, mire, ¿qué es eso? ¿Me estás jodiendo? ¡Eh, rápido, Carlitos, corre! A ver, a ver, a ver, ya que me rompan los huevos y pásame su tarea ¡Profesor, pero yo ya trae esta tarea de la semana pasada! ¡Pero qué me estás contando! ¡Profesor, yo soy un viajero del tiempo! A ver, Yang, dame un poco de tu droga ¡Profesor, no me va a creer, pero mientras que están mirando las estrellas Entra un objeto volador y me dice ¡¿Quién eres tú?! ¡Pero tú crees que soy imbécil! La verdad es que no hice la tarea ¿Y por qué no hiciste la tarea? Es que, es que ayer me quedé viendo videos hasta tarde Y hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y si te gustó, ya sabes que le puedes dar like en el botoncito de abajo Y suscríbete en el botoncito de rojo que va a estar apareciendo por una parte de la pantalla Y en la descripción van a estar apareciendo en nuestras redes sociales Para que vayas, des like, seguir y hagas todo lo que quieras con ellas Y un saludo para Daniel Fernández que no ha compartido este video Pero igual lo saludo Y conmigo se ve hasta el próximo domingo ¡Kikada! ¡Adiós! ¡Adiós!